Hola a todos y bienvenidos de Volta a los Números de Volcanes Estamos aquí una vez más en un revisado un mapa En este caso sería un mapa que se llama Toku Island Y si ven que estoy revisándolo con Shaders y tal Es porque justo en la descripción del mapa Dice que si es un revisado que preferentemente sea con Shaders y tal Y no quito solo las nubes porque la última vez que lo quite Osea que puse a desactivar los detalles Las nubes y tal Si Aquí este Pues ya no me volví a aparecer No tengo ni idea de porque así que por eso ahorita no las quito Espero que no me da tan mal me da 35 Que por ahorita esta bien Vale es un grupo de varias Islas este Que ya ven que tengo algún tipo de problema con esto Con esto de las islas y tal por eso siempre estaba revisado Que rodean Justo a la isla principal que también es un volcán Ya prácticamente la isla Esta en medio y no se porque no se ve realmente Si tengo la distancia de renderización 15 Osea debería verse todo eso Este Si esta la isla del medio y varias islas al lado Este Formando así como un circulo Vale Y en la isla del medio hay cosas muy guayas Por ejemplo este volcán Esta Esta bastante alto Esta Ahí se ve toda la obsidiana que ha quedado con el pasado de los años después de tantas erupciones y tal Bueno eso es lo que quiere dar a entender el creador Yo me imagino Por aquí adentro Esta el cráter Y digamos al fondo donde esta la lava Y por debajo pues todavía sigue Arena, 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 arena Aquí hay una cámara de aire Esto lo esta viendo ahorita pero si no tiene ningún pasadizo pero parece que no Más aquí debajo arena De nuevo Si quito arena Aquí otra vez arena Si quito arena, otra vez arena, otra vez arena, 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 arena y bedrock Así que voy a poner arena Así que voy a poner arena hasta donde había Creo que era hasta aquí Creo que era hasta aquí Si, si, si Me voy para arriba Me voy a pislar a salir por ahí Estos 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 ve como son No se porque esta justo aquí Yo pensé que llevaba alguna parte y tal pero parece que no Bien Ya justo de día Y sigo con esto Y hay nieve aquí dentro Vale Es que parece que hace mucho que no Que no hay una opción en este volcán Está inactivo el pobre Vale Voy hacia arriba Como estoy tratando en subir en serio Es que esta isla también mola Vale como cuenta tiene el mismo problema que vengo diciendo desde hace tiempo Este me acaban de interrumpir y de hecho no se si se esta escuchando Pero es que el vecino esta todo lo queda pegando a la pared No se porque Que creo que es Es que es estupido el pobre Es estupido Y por eso le tiene que pegar a la pared Como que se pega a la cabeza con la pared Y tal y bueno Pues no importa Este Aquí debajo que hay Vale esto ya esta aquí Ah pensé que había algo importante y tal A ver a ver No puedo dejar esta antorcha Me voy a poner Es que me da cosa dejar las antorchas ahí pobrecitas Ahogándose y tal Por aquí hay otra Solo que aquí habría un señor creeper Y esta esta mas onda no Bueno lo ideal Lo ideal sería que me quitaran los cheeders Porque no veo nada Nada Y que pusiera Este Glowstone en el camino Porque no estoy viendo nada Tampoco Esto también hasta aquí llegaría No? Vale Que con los cheeders Ni siquiera con la Glowstone Este Hay iluminación Mira Aquí hay una cámara de aire Entonces esto Esto sería una cueva Con unos cuantos endermans Solo poquitos Sabes Un arquero y tal Y por acá Y nada Por acá nada Solo es una cámara de aire Yo pensé que esto era una cueva Ya esta super grande y tal Bien voy a salir por aquí Salgo Salgo Estándar Porque con eso también He tenido muchos problemas Y tal Bien pues prácticamente esto Seguiría el revisado Ustedes pueden estar viendo el mapa Para ver si tiene alguna otra Alguna otra sorpresa O sea que mi tema O sería jugarlo realmente Porque Es que mola mucho usar las islas Sobre todo esto que se llama Tokuail Quizás después de Es que ya he dicho Como de tres mapas Que los voy a revisar Después de Wakaela Digo que Que voy a hacer una serie Después de Wakaela Y nunca lo hago Bueno Seguramente el mapa El último mapa que dije Que Iba a ser después de Wakaela Creo que se llama The Island y tal Que puse en la descripción Que era el mejor mapa hasta ahora Este pues Ese si lo juegue Y cuando se acabe ese Pues puedo jugar este Porque este no es Tokuaila Además Lo mejor es que justo Lo acaban de terminar Porque hoy lo acaban de subir Al fondo Y Y lo pusieron como que Estaba 100% completo En esta cueva de seguro Va a ver lo mismo Y por acá Hay estos super árboles Hay árboles Estos creados por el hombre Ráboles pequeños y tal Unos patitos Le voy a Tener una Poción de velocidad Bueno una de estas super pociones Que no solo es de velocidad Tejor de velocidad Estos patitos Patitos Y ocelotes Están inmores Aunque el océano Ya son rápidos Bueno es que son tan rápidos Que ni siquiera les puedo tirar una poción ¿Sabes? Bueno ese se puso suicida Ahora que tiene una poción Le gusta Con el ocelote Ahí está Super rápido Y miren, hago esto otra vez de día Voy a ver si hay algo interesante por aquí Que yo no lo había visto y tal Pero bueno, igual si hay algo interesante me lo pasé Parece que solo están estas islas pequeñas Y luego al fondo unas islas grandes Así como en forma de V Para, no, como en forma L Para cubrir pues todo este terreno O no, ¿sabes? Creo que me están dando la... Sí Es por los chiles y tal Pero bueno, es que el creador dice que recomienda Que le hagan un registrado con chiles Mola, bien, pues prácticamente esto sería todo Les voy a dejar el link Les voy a dejar en la descripción El link del foro para que lo apuntúen y tal Y también el link de descarga para que Se lo descarguen y lo jueguen Que la verdad mola mucho Creo que este es otro volcán Porque aquí hay mucha obsidiana Quizás no O quizás sí No, me parece que no Y el vecino sigue dándole a la pared A todo lo que da Bien, pues Sí, esto sería todo Y nos vemos en el siguiente gameplay Hasta la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!